¿Qué tal Juego Amigos? Yo soy Marisol y esto es Juegos Juguetes y Coleccionales y nos encontramos en el showroom de Grupo Famosa y estoy con Jesús Gallegos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta porque nos vas a platicar de toda la línea de Plush Toys que Famosa tiene, ¿verdad? Así es, Famosa sigue lanzando diferentes licencias en Plush y tenemos varias novedades para ustedes este 2017. Perfecto, pues platícanos un poquito qué es lo nuevo, qué es lo que se queda y pues para que la gente vaya comprando ya sus Plush. Así es, mira, tenemos por ejemplo en el caso de Pocoyo, tenemos una nueva temática que se llama Pocoyo, los mundos de Pocoyo. Viene vestido de diferentes, por ejemplo este es de indio, luego viene de vaquero, etc. Una nueva temática, diferentes tamaños, 17, 25 y 40 centímetros. Está demasiado bonito eso mi corazón, si es chiquito y grande al mismo tiempo, ¿qué más hay? Luego tenemos diferentes temáticas de Peppa Pig, continuamos con, vamos de la mano con la serie, con la serie que sale en televisión y tenemos también las medidas 17, 25, 27 y 40 centímetros, con diferentes temáticas, continuamos con Peppa Pig. Luego tenemos Shopkins, también lanzamos nuevas temáticas, por ejemplo ese es el taco, el taco, la sandía, etc. Acá, por aquí vi uno que me encantó, que es este waffle con manteca y con fresa, bueno con crema chantilly más bien. Así es, es el waffle de una nueva temática también de Shopkins. ¿Qué más tenemos? Por aquí vi Star Wars, aquí, digo no es por presumir, pero ya me apañé un Snoopy, ¿verdad? Este, ¿qué más? Ah, y Playmobil. Así es, en el caso de Playmobil tenemos de 27 centímetros con diferentes temáticas. Inicialmente vamos a empezar con policía, bombero, etc. Y para la segunda parte del año lanzaremos de piratas. Siguiendo muy de la mano con todas las nuevas líneas que vienen de Playmobil, ¿no? Así es, vamos de la mano con las nuevas líneas de Playmobil. ¿Qué más tenemos? En el caso de Snoopy, también tenemos diferentes tamaños. Va a haber una serie por Discovery Kids, ya está confirmada. Entonces nosotros vamos con el peluche para el mercado mexicano. ¿Qué es esto? Esto es Piniepon Pets, son las mascotas de Piniepon. Tenemos también de 17 y de 25 centímetros, con unos ojos muy llamativos de diferentes temáticas. Esa es la tortuguita y por aquí vi al caballito de mar, entonces. ¡Ay, están bien bonitos! Por último tendremos la línea de peluches de DC Comics, pero vamos a lanzar todos los personajes de DC Comics. La Mujer Maravilla, Batman, Superman, etc. De diferentes tamaños. Para todos los coleccionistas de corazón y a todos nuestros chicos que aman DC, pues estén muy pendientes. ¿Qué más nos tienes, Jesús? Tenemos Ben & Holly, que es una nueva serie que está en televisión abierta y de paga. Que se trata de un hada y un duende. También tendremos el peluche de diferentes tamaños. Pues va a haber bastante variedad en esta temporada, ¿no? Así es, estamos creciendo en el lanzamiento de peluches, diferentes licencias. Y ya los encontrarán ahora en el mes de febrero en departamentales, autoservicios y juguetes especializados. Pues ya saben, siempre hay un pretexto para regalar un plush toy, ¿no? Así es, es un muy buen regalo y durante todo el año. Perfecto, pues ya saben, vayan a buscar sus plush toys que Famosa trae al mercado. Muchísimas gracias, Jesús, por presentarnos todo lo bonito, todo lo nuevo que hay ahora. Muchas gracias a ustedes y bienvenidos. Pues yo me despido, chicos. Nosotros nos vamos a quedar viendo qué más plush toys hermosos hay por aquí. Pero no se despeguen, que estos juegos, juguetes y coleccionales... Yo soy Marisol, hasta la próxima.